El turismo de interior andaluz es uno de los sectores más competitivos dentro de la oferta turística de Andalucía. Tanto es así que en 2013 la comunidad atrajo a 4,3 millones de viajeros motivados por este tipo de turismo. Por este motivo y con la idea de seguir impulsando este segmento, del 24 al 26 de octubre va a tener lugar la 13ª edición de Tierra Adentro, la feria de turismo interior más importante de Andalucía. Nuestra participación va articulada en torno a dos ejes fundamentales. Uno es la propia presencia en la feria. En este sentido, la consejería, a través de la empresa pública, dispondrá de un espacio propio en la zona expositiva de aproximadamente 150 metros cuadrados, en el que estarán presentes, además, todos los patronatos de turismo provinciales de Andalucía. Es una presencia activa, física, de turismo andaluz, de los principales operadores turísticos de Andalucía, para mostrar la importancia de esta feria. El segundo eje es el Encuentro de Comercialización del Turismo de Interior, una acción promocional incluida en el Plan de Acción 2014, que incluye un workshop empresarial y una muestra directa de los recursos disponibles en la provincia de Jaén. Y yo destacaría de esta feria, precisamente, que lo que quiere conseguir, lo que quiere lograr es concentrar toda esa oferta de turismo cultural, rural, gastronómico, de turismo activo y, por supuesto, también de turismo de salud y reunir en un espacio, en esta feria Tierra Adentro, reunir todas esas ofertas turísticas de interior. La feria Tierra Adentro persigue impulsar el sector turístico de interior a través de una amplia oferta turística que pone de manifiesto el potencial cultural, gastronómico o rural de Andalucía.